¡Hola amiguitos! Bienvenidos a su devocional, discípulos de Jesús. En esta ocasión hablaremos de un tema muy bonito. Siempre los temas son bonitos, ¿verdad? Pues claro, porque la Palabra de Dios tiene tanta, 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 tanta riqueza de la que podemos aprender. Por eso yo siempre les digo que hoy hablaremos de un tema muy bonito. Y mañana, y pasado, y pasado, y así nos lo vamos a pasar. Fíjate muy bien, dice la Palabra de Dios que ustedes son la sal del mundo. Nosotros somos la sal del mundo. Pues, ¿qué crees? Que si la Biblia lo dice, así es. Pon mucha atención. Dice la Palabra de Dios en Mateo 5, 13. Vosotros son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sabes? ¿Nunca te has preguntado que estamos en un mundo, pues, de repente medio fríguito? Hay mucha violencia, matanzas, guerras, secuestros, robos, asaltos, abortos, perversidad, lujuria, robos, peleas, terrorismo, mucha pobreza, mucha enfermedad. ¿Sabes? Tú te preguntarás, ¿pero yo qué puedo hacer? No puedo ir con el presidente de tal país y decirle que deje de mandar bombas. No puedo ir con todos los secuestradores y decirles que dejen de secuestrar, ni con los que roban, ni los que matan, los que asaltan. No puedo. Soy muy pequeño. Pero, ¿qué crees? Si la palabra de Dios dice que ustedes, o sea, nosotros, somos la sal de la tierra, es porque es cierto. ¿Y qué hace la sal? Cuando la sopa que hace tu mamá y a tu mami se le olvida ponerle sal, ¿a qué sabe? Sabe medio fea, ¿verdad? Pero si tu mami le pone la sal adecuada, ¿qué pasa? Uy, cambia el sabor de la sopita, del guisadito. Unas papitas saladitas, una frutita con sal y limón. Una ensaladita. Oh, ¿verdad que cambia? La sal sirve para tantas cosas. Es más, no solo la sal da sabor a las cosas. La sal también provoca sed. ¿No te ha pasado que si te comes unos cacahuates salados o unas papitas saladas y de repente dices, ay, quiero agua, quiero agua? No porque te pique, sino porque la sal provoca sed. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle sabor a este mundo. Hacer la diferencia en este mundo. Y también provocar sed en los demás. Que los demás vean algo tan diferente en ti que digan, achis, ¿cómo le hace? Yo quiero eso que ella tiene. Y no me refiero a las cosas materiales. Porque tú podrías decir, uy, ¿quién va a querer lo que yo tengo si yo no tengo nada? No me va tan bien, no soy tan listo, no tengo tantos juguetes. Pero no, no se refiere a eso. Hay cosas más preciadas que el dinero. Hay cosas que tienen mayor valor que el dinero. Y ¿sabes qué? Una de esas es la paz. La fe, la confianza que tenemos en que Dios es un Dios de amor, que Dios nos ama. La confianza que tenemos en la salvación de cuando muramos, vamos a vivir eternamente con Dios. Eso no tiene precio. Eso ni aún el más millonario lo puede comprar. Pero ¿sabes qué? Tú sí puedes provocar un buen sabor alrededor de ti. Sí puedes provocar. Y cuando tú estés en un lugar, todos los demás vean que tú eres diferente. Y también puedes provocar sed. Sed en que aún en la prueba que estés viviendo tú o tus papitos, siempre te mantengas confiado en Dios. Y ellos van a decir, órale, tiene tantos problemas y siempre está bien tranquilo. Órale, está pasando por esta situación tan difícil y mira, su confianza está puesta en Dios. Así es como provocamos sed en el mundo. Así que amiguito, en este día te invito a que seas la sal de la tierra. Sé sal. Dios está contigo y Dios va a fortalecerte para que siempre des buen testimonio. Siempre des fruto de que Dios vive en ti. ¿Sale? Cierra tus ojitos. Papito lindo, muchas gracias porque si tú dices que yo soy la sal de la tierra, así es. Yo creo que soy la sal de la tierra. Yo creo que puedo hacer una diferencia en mi forma de hablar, en mi comportamiento, en compartirle a los demás de tu palabra, en compartirles a los demás de que tú eres real, de que tú eres el salvador del mundo. Gracias, papito Dios, porque aún en mi forma de vivir yo voy a provocar sed en los demás. Sed para que te conozcan. Sed para que entreguen su vida a ti. Gracias, papito lindo, porque yo soy sal. Si tú lo dices, yo soy sal y te creo. Te bendigo Dios en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, amiguito, recuerda, tú y yo debemos ser sal. A ver. Bye.